Deportes Irinares prepara lo que será su encuentro por la fecha 11 del torneo de tercera división A frente al conjunto de Wynn a disputarse en el estadio Tucapel Bustamante Lastra El partido está programado para las 16.30 horas de este sábado 23 de junio donde los albisrojos esperan sumar de a 3 puntos Una motivación igual para la gente y para nosotros de volver como tú lo dijiste, casi tres semanas aquí al estadio, hacer de local lo hemos preparado de la mejor forma, hemos trabajado inteligentemente y hemos arreglado las fallas que hemos tenido en los partidos anteriores La tarea es subir en la tabla de posiciones donde se ubica en el octavo lugar con 14 puntos El día de correr de la semana ha sido súper positiva, hay mucho entusiasmo tenemos un volumen de gente importante entrenando, cuestión que no nos había pasado en casi todo el año y esas son buenas noticias porque por sobre todo empieza a aparecer mucha competencia interna, me refiero a competencia futbolística y eso generalmente hace que se eleven los niveles de competitividad y lo cual resulta súper positivo para nosotros Desde el directorio de Deportes Linares indicaron que es fundamental que los hinchas acompañen al club el consejo del inglés Gracias por ver el video